En la antigua Roma, Pedro, un humilde pescador, respondió al llamado de Jesús para seguirlo. Presenció milagros, pero negó conocer a Jesús en su hora más oscura. Abrumado por la culpa, Pedro dedicó su vida a difundir las enseñanzas de Cristo. Las autoridades romanas lo consideraron una amenaza y lo condenaron a la crucifixión. En ese día, Pedro se mantuvo firme, inquebrantable en su fe, pero hizo una solicitud especial. Pidió ser crucificado boca abajo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su amado Salvador. Mientras la multitud observaba, su crucifixión se convirtió en un profundo símbolo de amor y humildad. Los cielos se oscurecieron, el trueno retumbó y la tierra tembló. El sacrificio de Pedro inspiró a generaciones y su alma ascendió a los cielos, donde se reunió con Jesús. Su vida pudo haber terminado en una cruz, pero su legado perdura, grabado en los corazones de los creyentes.